Esto se viene orquestando de hace tiempo, no es de ahora nada más lo que pasó con el alza en la tarifa en la gota que conmó el basto. La gente ha crecido, ya no es lo mismo que antes que había 40% de pobreza, la gente ya tiene otro sueldo, tiene otra educación, entonces ya quiere tener un sueldo mejor para poder tener más cosas. Creo yo que eso es lo que hizo que la gota que rebalsó el basto. Nosotros desde acá lo decíamos, no puede ser que el aumento de un boleto genere... No, y el aumento de un peso argentino, o sea, no es. Y esas alzas venían del gobierno anterior y son paulatinas, o sea que el presidente no la podía parar, pero él mandó una resolución al Congreso y en el día de ayer y hoy la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores ya le dieron lugar, pero en consenso total, o sea, no hubo ningún unánime. Hay 11 muertos, ¿no? 11 muertos. Sí, son los que hacen los incendios, que explotan ellos mismos, no es que los hayan matado, se han quemado. ¿No hay interlocutor válido entre todos estos chicos que algunos son adolescentes? No hay interlocutor válido entre los chicos porque a los chicos les gusta el kilómetro, y esto está orquestado, no me va a decir que se va a incendiar el metro en sus tres estaciones al unísono, juntos, a la misma hora, el mismo minuto, se quemaron los supermercados, todos a la misma hora los ataltaron. Claro. Entonces es algo que está orquestado, o sea, que está preparado, hay algún cabecilla que quiere desestabilizar el gobierno. Se unió todo el Congreso, todos los ministros, se unió el gobierno ejecutivo, el legislativo, el Poder Judicial, juntos, y están los milicos en la calle. Claro. Hay estado de emergencia y hay toquequedas. Nada se puede hacer de un día para otro. Encima, el daño que se le hizo al subte no lo van a reparar, son más de 300, no sé cuántos millones de dólares que hay que meter. O sea, yo digo, ¿por qué no van si les cae tan mal el presidente o la gente? Vayan y rompanle las casas a ellos. No rompan las cosas que son del país. No rompan las cosas que están mal el pueblo.